Buenas noches amigos o a la que están teniendo una muy buena noche o a la que descansaron el día de hoy o trabajaron estudiaron pero están con fuerza ese es mi deseo para ustedes el día de hoy no olviden su like gracias por suscribir y compartir el video amigos es increíble lo que está haciendo el tribunal supremo electoral increíble bueno primero temprano hablamos de que han puesto encargado a Simán si amigos Simán ustedes no sé si vieron el video donde él bueno su hermano la familia Funades bueno ellos van a encargarse de la transparencia si transparencia la libertad la democracia de las elecciones enemigo del presidente Bukele enemigo de nuevas ideas arenista los arenistas van a ser quien van a vigilar bueno las elecciones pero hoy ya ahorita tenemos algo nuevo y es increíble como estos fregados están trabajando las cosas que están haciendo es obvio que andan intentando hacer fraude y sabe el presidente de nuevas ideas pues lo destapó y él está pidiendo algunas cosas y lo vamos a ver el día de hoy aquí están los magistrados amigos si ellos son los que van a dirigir las elecciones 2021 el 28 de febrero pero bueno vamos a empezar con esto dice sabiz habla y miren esto es fuera de serie el coordinador y escuchen bien estas palabras el coordinador de la comisión informática ustedes saben que importante es ese puesto del tribunal supremo electoral de salvador da un informe mostrando las debilidades del sistema dio un informe diciendo mira tenemos problema con el sistema de informática donde se va a manejar los votos ok hay problemas con esto que usarán en las elecciones y sabe qué quisieron los magistrados los magistrados deciden removerlo y poner a su delegado él solo fue a dar un informe y dijo hay problemas no sé qué es lo que está pasando aquí pero hay problemas con la parte informática debemos hacer unos cambios mejorarlo y ellos deciden removerlo de su cargo que bárbaro ahora cómo se dio a luz esto porque claro lo mismo de siempre empezaron a negar esta noticia bueno sabe que se lo voy a enseñar aquí no más aquí está secretaria general tribunal supremo electoral donde dice que hacerla modificar el acuerdo adoptada el 29 de abril del 2020 acta 40 en el sentido que el señor denis stanley o seguida velásquez o vázquez si es vázquez deja de fungir como coordinador de la referida comisión ellos mismos levantaron el acta y bueno ahí está claro que lo han sacado lo han despedido amigos quiero decirles una cosa estos fregados estos fregados son cosas serias alguien va que trabaja para ellos quien va a manejar la parte informática y dice tenemos problemitas necesitamos mejorar esto porque si no va a haber problemas con el conteo del voto y lo despiden lo despiden lo despiden lo sacan entonces sabe dice necesitamos una auditoría internacional que revise los sistemas a utilizar en la elección que estos sistemas sean los mismos que se utilicen el día de la elección y revise que los resultados oficiales del escrutinio final estén acorde a los datos procesados el día de la elección porque el problema es que pueden meter ciertos datos al sistema pero el sistema puede salir tirando otros resultados vamos a seguir no queremos la auditoría local de los magistrados no creo que nadie se oponga a esto ni partidos políticos ni el mismo tribunal supremo electoral verdad esto garantiza para todos unas elecciones transparentes repito para todos no encontraría razón por la que no quieren hacerlo si no existe ningún problema en el sistema hagámosla y listo ok entonces eso es lo que está pidiendo sabe y sabla bukele que es el presidente de nuevas ideas ahora en este artículo tenemos alguna cosita que vamos a mencionar donde dice que el presidente de nuevas ideas sabe y sabla pidió una asesoría internacional para el 28 de febrero se habla segura que no quieren la auditoría local que normalmente realizan los magistrados y por ello pidió asistencia extranjera ahora este es lo que quieren nuevas ideas para que quede claro y yo no miro yo no miro nada fuera de serie de esto revisar que los sistemas funcionen correctamente antes de las elecciones bueno el muchacho este muchacho que estaba encargado de eso tenía ese misma esa misma incógnita porque él dijo esto no está funcionando bien y lo sacaron lo sacaron dios mire allí se mira que quieren hacer fraude electoral 2 corroborar que esos sistemas sean los mismos que se utilicen el día de la elección en otras palabras que no estén presentando un sistema ahorita y después que vayan a salir con otro sistema el día del 28 de febrero y número 3 revisar que los resultados oficiales del escrutinio final estén acorde a los procesados el día de la elección en otras palabras los votos contados el día de la elección sea los mismos votos contados ya el día final amigos estoy increíblemente sorprendido solo en dos días lo que han hecho esto de el tribunal dios que sinvergüenza sinceramente no puedo creer primero ponen a simán imagínense qué bonito simán y familia van a ser los que van a proteger el voto si van a ser los que van a estar ahí dando transparencia y etcétera 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 y por otro lado el sistema que se va a utilizar está malo no funciona dios hasta un zombi me salió en la pantalla ahorita man mire hasta un zombi me salió qué significa eso los zombis de del tribunal mira amigos yo realmente creo que ellos es bueno es van a hacer todo lo posible para que haya fraude y yo no sé realmente cuántas cuántos observadores van a venir realmente internacionalmente ojalá que sean muchos pero al final por cuenta simán y fusade su hermano o su la familia simán van a ver van a ser quien van a decidir todas esas cosas mira yo no sé amigos esto se está poniendo fregado lo único que yo le puedo pedir a ustedes por favor voto masivo 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 pero tanto digamos que nuevas ideas ganen por una cantidad tan grande tan grande tan grande que sería imposible hacer fraude es que tiene que ser una avalancha total dios el que presenta un informe diciendo tenemos problemas con el sistema de conteo necesitamos necesitamos o informática necesitamos revisar eso hacer cambios lo despiden wow ay dios que día hoy paz bendiciones bye bye